Mediante el allanamiento y la detención en vía pública, las autoridades lograron la captura de estas cuatro personas sindicadas por el delito de microtráfico y homicidio agravado. Fueron capturados cuatro de sus integrantes. ¿A qué se ve la captura de estos cuatro de sus integrantes? Al homicidio el 18 de diciembre del año anterior del señor Yannick Moreno García, de 30 años de edad, consumidor, quien ese día de los hechos por hurtarle unas dosis de estupefacientes a esta banda, perdió la vida. En un operativo ayer el día se realizó las cuatro capturas, dos en vía pública y dos mediante allanamiento. Este operativo fue articulado con nuestra Policía Nacional y con nuestro Ejército de Armada del municipio de Barranca Bermeja. Estas cuatro personas se encuentran con medida de aseguramiento intramural. Perdón, estas cuatro personas hoy, el día de hoy, van a ser llevadas ante un juez para resolver la situación jurídica de ellos, si se da medida o no. Las autoridades de la misma manera entregaron detalles de las cuatro personas capturadas y el modus operandi que utilizaban para la comercialización de estupefacientes en el sector de la carrilera y el cristopetrolero. Día alias La Cucha, alias Simpson, alias La Pecosa y alias Felipe. Ellos fueron capturados en el sector de Palmira, la carrilera y el cristopetrolero. Dos de ellos mediante allanamiento y los otros dos en vía pública. Ese es un trabajo de más de cuatro meses de investigación por parte de CTI en compañía de Policía de Vigilancia, quien ha ayudado a ubicar a estas personas, hacerles seguimiento y con testimonios de personas que manifiestan que tuvieron que ver a estas personas. Las cuatro personas capturadas ya fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.